Venezuela ha sido el foco de gran parte de los medios de comunicación del mundo entero en los últimos días. La razón es simple, el árbitro electoral del país dio como ganador al presidente Nicolás Maduro, cosa que inmediatamente fue rechazada por la oposición. Así, países apoyan al presidente Nicolás Maduro, mientras otros simplemente no. Y aunque en el escenario actual afortunadamente no se prevé una intervención extranjera de suceder, el presidente Nicolás Maduro y Venezuela cuentan con aliados que incluso han prometido defenderles. Aunque sí, una confrontación de este tipo, hay que decirlo, es imposible. Pero siguiendo este escenario hipotético y según informes de Foreign Policy, te invito a explorar los seis aliados militares de Nicolás Maduro y Venezuela. Venezuela e Irán establecieron relaciones diplomáticas en 1958, pero fue durante el gobierno de Hugo Chávez a partir del año 2000 cuando los lazos se intensificaron significativamente. Y es que Chávez y el líder iraní, Mahmoud Ahmadinejad, promovieron una estrecha cooperación en diversas áreas, incluyendo la energía y la tecnología. Esta relación se fortaleció aún más con la firma de varios acuerdos bilaterales en las siguientes décadas hasta el día de hoy. Cuando bajo el gobierno de Nicolás Maduro, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, ofreció una unidad IRGC a la administración del gobierno venezolano para mantener la legitimidad del gobernante socialista, al tiempo que siguen firmes en su apoyo mutuo. Recuerden que siempre serán bienvenidos en suelo ruso. Esto declaró el presidente Vladimir Putin mientras felicitaba al presidente Nicolás Maduro por los resultados de la última elección presidencial, agregando que confiada en su papel como jefe de Estado, que seguirá mejorando el desarrollo progresivo de las relaciones entre ambas naciones. Estas declaraciones del Kremlin, por supuesto, no sorprenden a persona alguna, dada la extensa y sólida unión entre Vladimir Putin y los gobiernos venezolanos desde la entrada de Hugo Chávez. Y es que sí, Rusia ha brindado apoyo diplomático a Venezuela en varios foros internacionales, bloqueando en múltiples ocasiones iniciativas multilaterales dirigidas a sancionarle o imponerles embargos. Asimismo, las compañías de petróleo rusas participan en importantes proyectos de exploración de petróleo y recursos minerales en Venezuela. Y es que este país sudamericano se ha convertido así en uno de los principales compradores de armas y sistemas de armamentos rusos, brindando temprano apoyo oficial a las acciones de Rusia en Ucrania. Desde principios de los años 2000, las relaciones entre Cuba y Venezuela se fortalecieron notablemente bajo los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro. Políticamente, Venezuela apoyó a Cuba en foros internacionales y se convirtió en un aliado clave en la región. Cuba, a cambio, ofreció asesoría política y entrenamiento a funcionarios venezolanos, consolidando así una alianza ideológica y estratégica. En lo militar, la relación se consolidó con la cooperación en términos de entrenamiento militar y suministro de equipos. Además, según fuentes, ambos países realizan ejercicios conjuntos y comparten tecnología militar. Y es que sí, esta relación no hay duda que ha sido crucial tanto para el apoyo político como para el asesoramiento de asuntos de seguridad y defensa, colocando a Cuba como uno de los grandes aliados de Venezuela en estos momentos. Y ahora tenemos que hablar de China. Y es que China y Venezuela han desarrollado una estrecha relación desde principios de la década del 2000, bajo el gobierno de Hugo Chávez y continuando, hasta los días de hoy, en la presidencia de Nicolás Maduro. Sí, Venezuela ha buscado fortalecer sus lazos con China como parte de su estrategia para diversificar sus socios internacionales. Mientras China ha mostrado interés en Venezuela debido a su abundancia de recursos naturales, especialmente el petróleo. Ambos países han firmado numerosos acuerdos de cooperación en áreas como infraestructura, energía y comercio. Cuando hablamos de lo militar, la relación se ha centrado en la cooperación en términos de suministro de equipos y tecnología, con China proporcionando a Venezuela armas y equipos militares, además de asistir en la modernización de sus fuerzas armadas. Así, esta alianza ha sido sobre todo estratégica para una Venezuela que busca apoyo económico y tecnológico y para una China que busca expander su influencia en América Latina y asegurar recursos para su desarrollo. Por lo que no se descarta un apoyo militar de China si se amerita. Sí, toca hablar de Daniel Ortega, por supuesto que hablar de Nicaragua, cuyo presidente gobierna ininterrumpidamente el país desde el año 2007 y cuya última reelección en 2021 fue cuestionada por una parte de la comunidad internacional. Como era previsible, respaldó la victoria de Maduro desde la publicación de los primeros resultados preliminares a finales de julio del 2024. Y es que en los lazos de estos dos países, Venezuela ha proporcionado apoyo económico y asistencia financiera a Nicaragua, incluyendo ayuda en términos de petróleo y recursos para programas sociales. En lo militar, la cooperación ha incluido la provisión de equipos y formación, con una Venezuela suministrando material militar a Nicaragua que va desde vehículos hasta sistemas de comunicación y armamento. En caso de necesitarlo, Venezuela contará con Nicaragua, gracias a ese vínculo ideológico tan fuerte que los une. Y como otros gobiernos, la administración de Siria y su presidente Al-Assad expresaron sus felicitaciones al pueblo amigo de Venezuela, como dijeron, por, según sus palabras, el éxito del proceso electoral y por el apego a la soberanía y la constitución de su país. Sí, siempre ha sido un tanto extraño para algunos que Venezuela haya querido involucrarse en el conflicto sirio, considerando que Venezuela está muy lejos del Medio Oriente y ninguno de sus intereses estratégicos están involucrados. Y es que Siria no es un gran productor de petróleo ni un cliente importante de Venezuela. Sin embargo, tanto el fallecido presidente Hugo Chávez como el presidente Nicolás Maduro han realizado esfuerzos durante mucho tiempo para convertirse en aliados estratégicos de Assad. Y es que Chávez, cuyo gobierno se basaba en una coalición de elementos militares nacionalistas y grupos de izquierda, utilizó el antiimperialismo como una forma de mantener unida su coalición. Y encontró en Siria un aliado militar que le ha proporcionado, por décadas, asistencia estratégica y de entrenamiento que sí han sido vitales. Y bien amigos, ahora te pregunto, ¿cuál de estos aliados militares es el más importante para Venezuela? Y para el presidente Nicolás Maduro, ¿a cuál otro país agregarías a esta lista? Y sí, como te digo, un escenario como este es poco probable y poco deseable, pero siempre está bueno analizar estos temas. Así que déjame tu comentario acá abajo, siempre con respeto por favor, eso es muy importante, porque quiero leerte. Además, dale me gusta al video y compártelo para que muchos más tengan esta valiosa información. Sigue con otro de nuestros videos. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo, ¿qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales, arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos.